Hola a todos, bienvenidos a mi canal una vez más Hoy os traigo un vídeo de tips de maquillaje, truquitos bueno pues para resaltarnos un poquito más la cara cómo aplicar ciertos productos de una manera mejor que de otra y vamos a comenzar Bueno, espero no hacerme un lío En esta parte vamos a hacer la parte buena es decir, la parte que decimos que quedaría mejor ciertas formas, cierto producto y demás y en esta, la mala Vamos a empezar y algo súper súper importante que no solemos hacer, pero que se debe hacer es una buena hidratación Llegar y ponerse la base no es la solución así que yo siempre aplico crema hidratante Importante el cuello Te ha metido la primera metedura espantada Voy a limpiarme esta parte que me he puesto la crema Voy a pasarme una toallita antes de que se seque Aquí no ha pasado nada Yo lo que hago es aplicarme este serum que lo que hace es controlar la grasa natural de nuestra piel pero realmente esto no hace falta que sea este tipo de serum es decir, con que sea un serum que vosotros os apliquéis con normalidad es suficiente Si queréis usar serum, por supuesto Pero es que mirad que hidratada se ve la piel a comparación el brillo Obviamente no está mate porque he cometido el error de echar la crema pero no hay punto de comparación Además aquí se ve hasta como más jugosita Y por último, primer Voy a ponerme Ahora, el truco también del primer obviamente hay que echarlo en toda la cara Pero si le ponemos donde más poros y ese tipo de cosas que queremos tapar pues mejor Yo por ejemplo tengo mucho aquí en lo que es esta parte de la nariz de aquí Entonces lo aplicáis ahí un poquito como más concentrado y todo lo que apliquéis siempre hacia arriba Menos aquí que te hay que hacer hacia abajo Vale Una vez nuestra piel hidratada una base y una base buena una base que sea de nuestro tono Hay gente que le gusta ponerse lo más oscuro porque le gusta subirse los tonos hay gente que le gusta más clarita Yo os recomiendo que sea vuestro tono porque va a ser lo más sencillo a la hora de difuminarlo y demás Entonces siempre nuestro tono de piel Entonces como acabamos de pasar el veranito mi tono ahora mismo es este y este es mi tono de invierno por decirlo de alguna manera Así que vamos a aplicar en este lado el tono de invierno y en este lado el tono de ahora Vamos a empezar por la del verano porque la de invierno, perdón No me gusta nada como huele esta base Pero bueno, eso es tema par Vale Y aquí voy a aplicarlo de esta manera Si os fijáis estoy como restregando el producto ¿Vale? Y vamos al otro lado Aquí restregando pero a la vez haciendo ese toque ¡Madre mía! ¡Qué diferencia! Aquí es importante siempre toquecitos, ¿no veis? Así, paf, paf, paf Y en la nariz aquí y bajarla hacia abajo por el oído y meteros un poquito en el pelo Como veis aquí no se ve tanto la diferencia si tú miras de frente en este lado no se ve tanta la diferencia con mi cuello y en este lado sí Porque seas otra hay muchas maneras de elegir vuestra base en la muñeca aquí aquí en vuestra propia cara yo os recomiendo que lo hagáis siempre con el cuello porque cuando vosotros os ponéis base al final donde se puede crear el corte es con el cuello entonces si os lo hagáis igual que el cuello va perfecto termináis antes se difumina mejor en fin ¡Corrector! Aquí en el corrector en cuanto a tonos os puedo recomendar que elijáis el mismo tono o siempre unos tonos por debajo En la parte vamos a llamarla buena que no es que sea mala y buena no tiene nada que ver pero vamos a llamarla de esa manera para diferenciarlo En la parte buena yo os recomiendo que pongáis aquí así y hacia arriba al final del ojo y aquí en la parte mala mucha gente yo incluso lo he hecho por todo Obviamente esto lleva gustos podéis también echar en lo que es nariz esta parte eso ya es lo que vosotros queráis yo no lo he hecho porque creo que parece un bollito graseado pero también se puede hacer no es malo simplemente a mi personal gusto personal no me gusta bueno vamos a difuminar esta parte también os recomiendo que lo dejéis un poquito y pasarlo por el ojo así con lo que sobra de la propia esponja o brocha lo que uséis y aquí pues difuminar todo esto igual llevarlo en el ojo como hay más producto pues en el ojo no es simplemente lo que sobra contorno ya sea en polvo crema como queráis echaroslo os voy a enseñar la parte que nos estiliza y la parte que no nos estiliza si vosotros lo hacéis como se hace nos enseñaron a hacerlo al principio todo el mundo se lo hacía ahí pero os lo hacéis ahora aquí vais a notar una gran diferencia mirad que diferencia también de altura yo os voy a enseñar como queda la nariz contorneada y sin contornear la frente ya que la llevo pues también y aquí estoy al gusto pero también podéis haceroslo yo como tengo un cuerpo sagrado se me hace complicado diferenciar con mi mandíbula y mi cuello pero también podéis haceroslo sin problema yo lo difumino con brocha pero podéis difuminarlo con lo que queráis vamos a empezar por este lado y como lo haría cualquiera incluso yo hacía al principio vale y ahora aquí a toquecitos como hemos hecho con la Viri Blender dando golpecitos ahora vamos a difuminar esto exactamente igual la parte va a ser difícil que la lleguéis a apreciar vale ya está quiero que miréis voy a coger otra 8 para que lo diferencie esta parte y aquí como se me ve más levantado esto es como que la cara me la hace hacia abajo es que yo me estoy mirando para que podáis enseñaros bien esta parte me la hace como para abajo y esta parte hacia arriba luego la nariz ¿no veis que aquí es como que tengo menos nariz? y bueno esta parte pues igual ilusión óptica el coloritero lo vamos a dejar para el final que creo que es la mejor forma de enseñaros como aplicarlo que es con polvo así que vamos a matificar todo esto unos polvos yo os recomiendo traslúcidos pero bueno si ya también va a gustos antes se hacía el baking básicamente es hacer esto y dejarlo un rato en esta parte de aquí y yo ahora lo que hago es esto dejo un pelín así y ahora mientras voy matificando el resto de la cara retiro lo del ojo ya que he terminado con el resto de la cara y ahora es cuando yo paso a las cejas tanto en el lado bueno como en el lado malo yo esto lo dejo así mientras me hago mis cejas y aquí ya he matificado y entonces voy a hacerme las cejas las cejas lo más fácil y sencillo para todas es rellenar simplemente rellenar lo que veáis que os falta los pelillos que os hacen falta pero si hacemos esto mirar que natural y mirar esta que marcada es mejor rellenar vuestra propia ceja y de manera también natural incluso dejando hueco o sea no la rellenéis a tope marcarla al final tanto no queda natural ahora yo es cuando en este lado matificaría todo de esta manera si os fijáis en este lado hemos ido haciendo así paf 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 y en este hacemos así no error hay que hacer así para que penetre bien los polvos como podéis comprobar muchos son trucos más de aplicación que de lo que es el producto en sí bueno o malo podemos hacer de un producto malo medianamente bueno un producto bueno excelente entonces contorno porque le hemos dado toques para no arrastrar la base para dejar la base no arrastrarla porque aquí hacemos eso así emborronamos mirar que diferencia aquí hay un borrón se me ha quedado aquí un poco de baking de baking aquí emborronamos mirar este está difuminado y aquí emborronado a lo mejor la cámara no lo captáis igual pero quererme aquí está difuminado y aquí como emborronado vale como las sombras no soléis usar o sea se puede usar pero siempre es una sombrita marrón así natural vamos a sentarnos sombras y vamos a ir a delineado que también causa controversia aquí lo mismo yo os recomiendo este tipo de eyeliner tanto si estáis empezando incluso si lleváis tiempo es el más cómodo es como un lápiz como un bolígrafo es el más cómodo los que son así tipo tengo uno tengo este mismo blanco estos son más complicados de aplicar la brochita se dobla con facilidad en fin es un rollo este no son más firmes y luego también a la hora de cogerlo también es más cómodo los geles están bien geles y pomadas están bien pero hay que saber aplicarlas tener unas bruchas muy finitas y luego también los trozos hay que hacerlos perfectos y eso sí que es más complicado yo os recomiendo que hagáis una raya hacia arriba esto es igual chicos el eyeliner en este lado lo voy a enseñar como hacerlo mal el eyeliner nunca es recto o hacia abajo siempre hacia arriba y ahora vais a notar la diferencia de hacerlo recto de hacerlo hacia arriba lo voy a hacer bastante marcadito para que podáis verlo bien pero yo en general así tan grueso no me lo haría pero si al gusto personal luego aquí hacéis la raya fina fina pegada a las pestañas y entonces con lo que habéis bajado de aquí que si os fijáis bajáis recto hacéis así ese trazo como no habéis visto pues ahora lo termináis al final y ahora retocar simplemente puede que no sea la manera más fácil puede ser con la que yo me apaño creo que es la más fácil pues si ahora rellenáis esto y en la parte del lagrimal con la puntita rellenáis ahora vamos a este como digo jamás recto pero aquí vamos a hacerlo recto mira veis como este levanta el ojo lo hace más redondito y este lo alarga y lo baja mirad que diferencia de ojo abierto y este ojo como cae sé que hay gente que le gusta delinearse la parte la línea del agua así que os voy a enseñar como hacerlo una manera que no nos cierre el ojo la mirada pero también os recomiendo que aún así lo hagáis en blanco en blanco siempre es mejor un blanco o un tono nude podéis completar la línea del agua con un nude o un blanco y eso abre la mirada entonces si queréis hacerlo con negro sí o sí wow hacía años que no hacía esto mirad como me cierra el ojo pero si queréis hacer los negros sí o sí este truco también se puede realizar con otro tipo de color incluso blanco suelo rellenar la parte interna hasta la mitad vamos a pasar al rímel sé que hay muchísima gente que la parte de abajo no le gusta echarse rímel y en cuanto a gusto pues es respetable pero si lo aplicamos en las dos partes me voy a cortar y no sé por dónde me he quedado decía que si lo aplicamos en las dos partes como ya he aplicado en este lado la mirada se abre más pero podemos aplicarlo de una manera más sutil como si estuviéramos rozándolas le das un poco de color no se notan negras pero se nota que tienes algo ahí y abre la mirada vamos a pasar a colorete e iluminador y es que el colorete siempre a ver cogí el iluminador el colorete siempre 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 debe ir con la cara seria vale si sonreímos a la hora de sonreír estamos aplicándolo aquí y queda guay pero si no sonreímos y lo subimos un poquito hacia arriba mirad que diferencia aquí tengo el colorete y aquí la mirada la cara me la ha como bajado y si sonrío en ambos se ve rojo en ambos se ve el rubor entonces es mejor aplicarlo con la cara relajada que se aplica en toda la zona me lo voy a acentuar más para que lo apreciéis bien lo aplicamos en toda la zona se ve todo el colorete si solamente lo hacemos sonriendo solamente se nos va a hacer la concentración en esta parte de aquí porque la cara sube al sonreír entonces de esta manera queda más natural el iluminador yo lo suelo aplicar en diferentes partes primera para hacer la nariz respingona y a ver de que manera hago solo la mitad aquí pero bueno se entiende luego lagrimal arco de cejas así suavemente y en esta parte mirad depósito pigmento tantas veces hasta que te guste como queda y con lo que sobra de la brocha subo y hago como una C y por último vamos a pasar a los labios me voy a aplicar este color con este lápiz en este lado y sin lápiz en este antes de hacerlo siempre cuando queréis tener los labios a ver perdón los labios así más gorditos brillo ya sea un mat y luego le aplicáis un brillo encima lo que queráis pero con brillo los hace más gorditos más jugosos más sanos pero bueno como quiero enseñaros ese efecto aquí con el lápiz vamos a aplicarlo igualmente para que lo veáis en este solo que aquí vamos a seguir nuestra línea natural de los labios esto no es que esté mal simplemente es que visualmente queda mejor lo otro ahora voy a perfilar y de que manera voy a perfilar por fuera de mis labios hay dos maneras de perfilarlo o bien en mi caso por ejemplo que tengo el arco de cupido en punta unir punta con punta y rellenar con lápiz y luego pintar encima eso nos hace un efecto de tener el labio así de arriba o de la manera que yo voy a hacerlo que para mi gusto y opinión personal es el más natural que es con nuestra misma propia forma de linear por fuera ¿cuánto por fuera? a gustos para mi gusto una línea en la parte de abajo para las en general lo hacéis igual pero para las personas que tenéis como yo el labio gordito ¿no ves? os recomiendo que la parte de esta aquí del centro mantengáis la línea pero aquí engordéis el labio ¿cómo? sobresaliendo con la línea y ahora rellenamos lo de dentro y hay dos opciones o dejar la línea por fuera o pintarla también a mi me gusta más pintarla y bueno chicos pues esto es lo que sería un maquillaje básico y espero que os haya gustado y bueno chicos hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado que os haya servido darle manitas arriba suscribiros a mis redes sociales activar la campanita y recordar que todos los lunes miércoles y viernes hay capítulos no son guapas y que aquí todos los domingos a partir de las y media adiós suscríbete Gracias por ver el video.